El Edil de Recursos Humanos, Juan Carlos Morejón, ha informado que ya se ha publicado la convocatoria para la formación de una bolsa de empleo para la contratación temporal de conductores de ambulancia y que contará con una duración de un año, pudiendo ser prorrogada por años naturales de forma motivada. El objetivo de dicha convocatoria es el de cubrir las incapacidades temporales, vacaciones, permisos retribuidos y otro tipo de ausencias. El concejal ha señalado que esta bolsa, por primera vez, no incluirá un apartado en el que se evalúe la experiencia, entendiendo que éste limita el acceso a la misma a aquellas personas que han finalizado su formación. Hoy nos centramos en el Departamento de Recursos Humanos, que es un departamento que viene trabajando adestado en los últimos meses y, bueno, pues finalizando ya el procedimiento por excelencia, el de estabilización, que estamos a puntito de concluirlo, pues empezamos un poco también a agilizar las distintas bolsas de sustitución que tiene nuestro consistorio y con las que, en este caso, sustituimos, valga la redundancia, a todos los trabajadores que, por cualquier causa, están por periodo temporal de baja. En este caso, pues hablamos de la bolsa de conductores de ambulancia, que, como sabéis, es un servicio súper importante para Manilva, que es un servicio, además, que asumimos y que no es de competencia directa, aunque nosotros lo tenemos asumido desde hace muchos años, y que requería de actualizar un poquito esa bolsa y de, bueno, que tengamos nuevos aspirantes y que todo el mundo pudiera acceder un poquito a esos puestos que, como te digo, pues, bueno, en distintas ocasiones tenemos bajas y tenemos que cubrirlas y el tener bolsas, en este caso, actualizadas, pues nos permite hacerlo de una manera muy ágil y prácticamente de un día para otro sin que esto sea y cause ninguna merma del servicio. Así que invitamos, porque desde hoy ya pueden echar la solicitud, todas las personas que estén interesadas pueden participar y estar dentro de esta bolsa de sustitución que viene a cubrir, pues, todas esas necesidades en cuanto a las bajas de los conductores que tiene el consistorio, conductores de ambulancia que tiene el consistorio. Todos los detalles de esta convocatoria podrán encontrarlos en la sede electrónica municipal. Mediante esta vía también podrán presentar las solicitudes o, de manera presencial, en cualquier registro oficial del Ayuntamiento de Manilva. Esta solicitud se formulará de acuerdo con el modelo normalizado y debe ir acompañada de fotocopia del DNI en vigor, pasaporte o permiso de residencia del solicitante, copia de títulos académicos, currículum vitae, informe de vida laboral, copia del carnet de conducir, copia a título oficial de técnico de emergencias sanitarias y justificante del abono de la tasa. Desde la Delegación de Recursos Humanos y desde el equipo de gobierno, con el alcalde a la cabeza, se intenta facilitar el acceso al mercado laboral para todos. Por ello, el apartado de la experiencia no será un requisito indispensable. De esta manera, cualquier persona que ha finalizado sus estudios o que por otras causas no ha podido tener un trabajo, tenga las mismas oportunidades en la Administración.